Superiority Pa' que yo a ti buscarte si al final te va Y llega como siempre la maldita soledad Pa' que yo a ti amarte si al final no estás Yo creo que es un vicio, no una necesidad Pa' que yo a ti buscarte si al final te va Y llega como siempre la maldita soledad Pa' que yo a ti amarte si al final no estás Yo creo que es un vicio, no una necesidad No pienses que voy a buscarte La soledad me hizo olvidarte Parece un vicio probarte Por eso no pruebo aunque te saque aparte Vivo con la soledad, con la noche mezclo claridad No creo en negatividad, pero si lo hacemos es una astralidad Al principio era todo de colores Regalo con fresas y flores Evita que lo descolore Estoy en la Roma con 50 olores Que no me hablen de pasión Si no saben la definición Exijo mi posición si tengo la fórmula de esta poción Ahora si me hablan de amor, de una yo de suyo De mano a la soledad como mejor yo fluyo Deje de aferrarme a la costumbre Porque sé que si vuelvo a buscarte Yo misma me autodestruyo Pa' que yo a ti buscarte si al final te va Y llega como siempre la maldita soledad Pa' que yo a ti amarte si al final no estás Yo creo que es un vicio, no una necesidad Pa' que yo a ti buscarte si al final te va Y llega como siempre la maldita soledad Pa' que yo a ti amarte si al final no estás Yo creo que es un vicio, no una necesidad Me acuerdo cuando nos jurábamos que nos amábamos los dos Y te decía que eras mía Que conozco no había en dos Fuera del amor a la traición Un paso de ambición Lo que sentía no dolía Y ahora es mi maldición Y me causa el desespero Saber que aún te quiero Mal de amores no quería Por eso mejor soltero Que sufriendo por amores Con recetas sin doctores Quemando alegría Que alivian los colores No quiero darte abrigo Te toca ser testigo Ahora de lo que vivía cuando estaba yo contigo, bebé Contigo, bebé Contigo, bebé Yo creo que es un vicio, no una necesidad Pa' que yo a ti buscarte si al final te va Y llega como siempre la maldita soledad Pa' que yo a ti amarte si al final no estás Yo creo que es un vicio, no una necesidad Pa' que yo a ti buscarte si al final te va Y llega como siempre la maldita soledad Pa' que yo a ti me amarte si al final no estás Yo creo que es un vicio, no una necesidad Yo creo que es un vicio, no una necesidad Pa' que yo a ti buscarte si al final no estás Pa' que yo a ti buscarte si al final te va Y llega como siempre la maldita soledad Pa' que yo a ti amarte si al final no estás Yo creo que es un vicio, no una necesidad Pa' que yo a ti buscarte si al final no estás Yo creo que es un vicio, no una necesidad